Yo soy la profesora Alejandra Román, ella es la profesora Cecilia de Sico y fuimos invitadas acá por el Museo Ferroviario Municipal para desarrollar una actividad, un conversatorio destinado a guías de turismo, a guías de museos justamente y al público en general. Como para hablar de comunicación accesible, específicamente de comunicación aumentativa alternativa. Estamos hablando de diversidad, o sea, no estamos hablando de una discapacidad. Si bien cuando hablamos de diversidad hablamos de personas con discapacidad, la comunicación accesible, digamos, que trasciende lo que es discapacidad. Hablamos de culturas diferentes, idiomas diferentes, formas de expresarse diferentes, por eso es que siempre hablamos de que no hablamos de discapacidad, sino que hablamos de una comunicación accesible para todas. Es la primera vez que lo realizamos nosotras. Yo supongo que ya se habrán realizado actividades así como para hacer el museo accesible, un patrimonio cultural accesible. Pero creo que es la primera vez que se está realizando esta actividad específicamente con lo que es sistema alternativo aumentativo de comunicación. Esta comunicación aumentativa y o alternativa que tiene que ver con estos sistemas de comunicación tienen una forma de, digamos, ejecutarse. Pareciera ser que es fácil, muestro la imagen y ya está. Entonces la idea es que con la gente que asistió hoy a este conversatorio podamos ir pensando en qué lugar va cada uno de los pictogramas, qué pictograma vamos a utilizar para recibir a la gente. También teniendo en cuenta que podemos usar no solamente pictoramas, otro tipo de imágenes. Elegimos el pictorama porque es como una imagen de fácil decodificación. La verdad que estamos muy felices de poder compartir, ¿no es cierto?, este conversatorio, porque para nosotros es un despertar de repensar en un museo accesible y poder dentro de las oportunidades que nosotros podamos tener de modificar ciertas cosas y principalmente el tema también de las cartelerías y no solamente las cartelerías. Así que esto es muy importante para nosotros, muy importante para los museos, para los guías de museo y para todo lo que estamos en contacto con el público. Así que gracias a las profes, gracias por esto, por estas herramientas que hoy nos están brindando. Y bueno, y lo estamos disfrutando muchísimo. Muchísimas gracias.